Español al conloque, en portugués son chulés, las señeras, encinas, en español, encinas, en portugués las señeras, y luego el ocalito, el ocalito, en portugués no sé exactamente cómo es, en portugués son clics, no sé, chulés. Y luego más árboles, por aquí, del monte, las charas, las jaras, el tobillo, los monedos. A la tierra se amaba en hogar, porque sí. Amaba, está preguntando de árboles, la tierra no es un árbol, está preguntando de árboles. Claro, eso no, marroniera, y eso es marrón. Bueno, hice un marro también. Una boleta. Sí, boleta que es de la tina. Y después, no sé, qué marro puede haber. El alconope, en la corcha, ya se lo he dicho. Claro, no había dos ticos, claro. El olivo, así tú. La leche sale de ahí. Aquí, 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 no sé explicar, no sé explicar bien. Era muy como las pedras, redondas, y le enganchaba a su movesta, de tal manera, pujaba y le parecía rodar. Eran tres. Dos o tres, no sé. Tres, tres. No sé siquiera como éramos. ¿Tu padre trabajaba allá? Claro, tu padre trabajaba allá, pero yo no. Yo llevaba una poquita de aceituna, que cogíamos de los nuestros, la vaciaba y yo, al trabajo que estaban haciendo, poco lo conocía. Sabía que era así, con unas piedras y un burro o un muro dando vueltas y así moía de todas. El vaset que se veía era como que lláva, no era bon, no era refinado, no era refinado, no era refinado, no era refinado. Ahora se veía un vaset más refinado. Yo día, no sé si esto lo digo yo, a pesar tenía un vaset, tenía un vaset que moía, y los vaset de ellos hacían tabúrnos. Tabúrnos era pon colocado con la lonja y un vaset recién fet, pero como estaban muy buenos. Pero eso lo hacían gente rica, gente de mucho poder, pero los pobres que tenían un poquitín de aceit, no podíamos gastarlo al 100. O sea, el vino que tenía ese tipo Pau también. Era un vino, el vino de la carretera, maldiéndola. El vino aquí nunca se hizo. Aquí se hizo vino, yo se hizo vino, ya se hizo vino aquí. Y tal vez fuera de los primeros. ¿Cuál? Vino. Vino. ¿Quién hizo vino aquí? Aquí no se hacía vino. No se hacía. Mi padre empezó a hacer vino. ¿Tu padre hacía vino? Hacía vino, porque sólo lo metían en la habitación aquí del cuarto de la sala. No me acuerdo. Ya te lo he dicho. Tú no me conocías todavía. Ah, bueno. Tú padre, más que hacer vino, bebía vino. También lo bebía. Y llegué a hacer vino. Ahora ya unos pocos años que no faço. Y esto tiene unas paredes. Están sacadas y los gatos se quedan todos. Y esto es un mundo bueno para todo. Para bajarmos todos. Es así. Pero el vino que se hace aquí también pues es... No sé de qué manera. Minar, ¿eh? Minar también. Pero vino aquí así para hacer vino como se hace vino. Lo ama que no es para hacer vino. A miña abó tenía unas tallas rondas. Sin cintas de vino. Y después vino. 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 Aquí vino nunca se hace. En la casa de miña abó. A mí no me pago. No me acuerdo en qué pueblo se puede hacer vino. En Almendarray José. Sí. Vino en Valencia de Alcántara no sé qué se haya hecho vino. En Almendarray José. En Almendarray José. En Almendarray José. Almendarray José. Almendarray José. Vino a pocos sitios para... No lo conozco. Ahora ya para hacer... Bueno, sí, un vino para negocio. Pero siempre a casa, ¿eh? Bueno. Sí. Y la matanza. Y la matanza? La matanza aquí era porque la gente aquí no hacía matanza. Poca gente. Toda la gente hacía matanza. Era engordar un poquito, hacer la matanzilla y... Y a parar de otra cosa. O pón. O pón se pasía. ¿Ven? O... La levadura. Que dicen ahora. Entonces era otra santa. Era del pón del día anterior sin coser cru. Un pocadín de masa. De paquín a las personas que tenían amasado aquel día. Y a 100 cuís pintaba el pón. Pues ya estaba fin, pues lo fue. Y después ya cuando se cosía, pues ya tocaba el forno más su. Vamos, ya están a pedir, arrastrar la santa cinza, por un lado, y dijimos a gente que podía hacerlo. Tiene patatas, patatas, pequeñas, sabolas, ensalas. En aquellos colos que ficaban allí en el forno, y hacíamos unas ensaladas muy buenas, pobres, mas buenas. Es costumbre también había aquí. los pasos estaba humanitarios y niANC ganábamos de todo ni cantar al cocohol. Entonces, Sudá, es importante. retodo, Demasiado hay en no... Pero ya estoy directions.